7.000.000 Los que quieran participar en el día 2.000.000 Hashtag 7.000.000 Un premio a parte de la Copa que hay que hacer de ganar con el premio el traje de colaborador de Cévere Nocturno hay una entrada con el SAC Palace de la SAC Palace tiene 12 de diciembre a la SAC Palace y el final de la noche está 5 con 0 para las semifinales de bronce con los 2 con los 3-2 está 5 con 0 con los 3.000.000 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.